¡Muere! ¡Lleve a la casa! ¡Muere! ¡Lleve a la casa! Buscó una lunga suave, le piscó una... ¡Muere! ¡Muere! ¡Lleve a la casa! La sincoguación, cué. El portano... ...Gualón de Inés, de Farid, muy bien. ¡Muere! ¡Lleve a la casa! ¡Muere! ¡Muere! ¡Lleve a la casa! ¡Lleve a la casa! ¡Lleve a la casa! ¡Muere! ¡Lleve a la casa! ¡Meñue360! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!